Descansados, dormidos para venir con todas las filas. Por supuesto, como corresponde. Decíamos, ellos tienen que subir un poquito el nivel, porque los señores del jurado van a subir un poquito la vara y van a ser cada vez más exigentes. ¡Ya le damos la bienvenida! ¡Hola, Cari! ¡Hola, Cari! ¡Hola, Cris! ¡Hola, Mauri! ¡Hola, Cris! ¡Hola, Cris! ¡Hola, Mauri! ¡Hola, Cris! ¡Hola, Cris! Yo voy a empezar a pensar desde ahora qué puedo pedir. Nos encanta. Porque usted pide y tiene. Y yo nunca pido nada. Está más lindo que el aplauso espontáneo. Felipe Mavera. Qué lindo que están ahí con esas flores. Qué lindo, ¿no? Esa gente de arte que arma unas cosas preciosas. ¿Cuántas flores? ¡Muy bien! ¡Grandes poses! ¿Estoy en lo cierto? Ayer bastante benevolentes, ¿no? Contemplando que era el primer día, que se están acomodando, se están conociendo y cada vez van a ir siendo un poquito más exigentes, ¿cierto? Cari, hubo un pedido muy especial de la presidenta. Me dijo, no se dejen llevar por lo famoso, por la gente conocida, por la baila. Con la simpatía. Con la simpatía, con lo simpático que son. Hay labia, hay mucha labia. Con los aplausos. Porque son todos muy conquistadores, ¿viste? Son todos carismáticos. Y bueno, eso, ¿sabes qué? Perdón, lo que yo quería decirles, porque realmente están engamados los tres. De tibia. Están preciosos, en negro, gris elefante. Pero no lo tomen como que es una chupada de media. Se lo estoy diciendo realmente. Pero el señor César vino y le dijo a Petersen que estaba más delgado. Para mí, yo le dije... No, no, no. Acaba de decir, gris elefante. No, no, no. Pues yo escuché mal. Eso fue por mí. ¡Colombia! ¡Colombia! No, 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 no me cambies. Yo lo único que digo, señores curados, no se dejen comprar. No, no se dejen comprar por los halagos ni por los aplausos pedidos con anticipación. Lo puntaje.